¡Hola temáticos! Espero se encuentre muy pero muy pero muy bien. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Antes de empezar, si quieres jugar Free Fire conmigo, te invito a que te suscribas al canal que te dejaré en el primer comentario. Te espero por allá, papu. Los deportes electrónicos o eSports son una industria de competiciones de videojuegos con millones de fans en todo el mundo que disfrutan de ver a sus jugadores favoritos luchar por ser los nuevos campeones en cualquier juego. Y es que este negocio, al igual que los deportes tradicionales, mueve millones de dólares al año en torneos, premios para los participantes y jugosos patrocinios de grandes marcas y compañías del sector, convirtiendo a sus jugadores en una nueva especie de millonarios, es decir, gente que se vuelve rica por jugar videojuegos. Por eso hoy te presento 5 jóvenes que se hicieron ricos gracias a los videojuegos. Esto es Top Más. ¿Cómo te sentirías si a tus 14 años ya ganaras más de 200 mil dólares por jugar a tu videojuego favorito? Genial, ¿no? Este es el caso de Griffin Spikowski, un streamer de Nueva York que saltó a la fama luego de vencer en un directo de Fortnite al famoso jugador Tiffu, quien también se encontraba transmitiendo la partida. Desde ese entonces, Excepty, como se hace llamar, empezó a ver notorios cambios en su vida. El primero es que para sus 14 años ya estaba ganando 200 mil dólares por hacer lo que más le gusta, que es jugar al Fortnite. El segundo es que tuvo que dejar la escuela para estudiar desde casa, ya que gracias a el apoyo de sus padres, esto le permitiría practicar 8 horas diarias y 18 los fines de semana. De esta manera perfeccionaría sus tácticas. En una entrevista, el joven contó que aspira a ahorrar el dinero para pagar sus estudios universitarios o para comprarse algún día una casa. Sumil Hassan Este pakistaní de 19 años que un día decidió vender su bicicleta a un desconocido para poder jugar a un videojuego en un cybercafé ha logrado 10 años después ganar en menos de 24 meses 2.3 millones de dólares por su destreza jugando Dota 2, un videojuego que actualmente juegan 11 millones de personas y uno de los que más dinero distribuye entre sus jugadores. Sumil y su equipo se llevaron 6.6 millones de dólares en el último torneo internacional de Dota celebrado en Seattle, Estados Unidos. Ninja Con la popularidad que tiene Fortnite, este streamer estadounidense logró captar la atención de muchos con su gran destreza al jugar. Gracias a este talento ha participado en varios torneos de los cuales por supuesto ha ganado una gran suma de dinero. Se estima que solo por sus directos jugando Fortnite gana medio millón de dólares por mes, pero esto es poco comparado con un contrato que firmó con la plataforma Mixer en agosto de 2019. Le pagaron 80 millones de dólares solo para que haga sus directos jugando en su plataforma. Amer Albarcawi Mejor conocido por su Arias The Miracle, este jugador profesional de eSports es otro de los jóvenes ricos gracias a Dota 2. A sus 21 años acumula una fortuna personal de más de 2 millones de dólares, siendo uno de los jugadores europeos que más torneos y premios ha ganado. Amer junto a su equipo logró ganar el torneo internacional de Dota 2 en 2017, llevándose 11 millones de dólares, el premio más grande de cualquier campeonato de videojuegos hasta el momento. Buga Si creíste que Ninja era el mejor jugador de Fortnite, es porque no viste a Buga, el ganador de nada más que 3 millones de dólares de la Copa Mundial de Fortnite en 2019. Buga logró lo que ningún otro jugador hizo para llegar al primer lugar y quedarse con el premio mayor, aunque eso no queda solo en 3 millones de dólares, ya que gracias a su hazaña, la lluvia de contratos millonarios con grandes compañías no se ha hecho esperar. Sin dudas, otro joven que entra a la lista de ricos gracias a videojuegos. Responde en los comentarios y te daré un corazón. ¿Te gustaría ser millonario por jugar a un videojuego? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!